Al ser delegada para coordinar el evento de la coronación y posición de la nueva reina, sería la virreina del cantón que recae en la cinta Jennifer Patiño, por la presentación de la renuncia de la reina Erika Quesada, se ha dado ya una reunión con la Comisión de Turismo y Sociales y con la Presidenta de Acción Social, en la cual ya se tiene el programa de realizarse ese día. En el acto social se realizará el Salón de Sesiones Romero Calle Calderón, el martes 19 de agosto a las 15 horas. El programa es el siguiente. Himno Nacional del Ecuador. Presentación del acto por parte de mi persona, la Presidenta de la Comisión de Turismo y Sociales, colocación de la banda a cargo del señor José Miguel Luj, alcalde del Cantón, coronación a la nueva soberana por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo y Sociales, entrega de cetro por parte del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón, entrega de un ramo de flores a cargo de la Presidenta de Acción Social Municipal, exactación a la reina por parte del señor Javier Panamá, presidente de la Comisión de Cultura, palabras de la señorita reina de Girón para el periodo 2014-2015, intervención del señor José Miguel Luj, alcalde del Cantón, brindes a cargo del señor Fausto Benalcázar, miembro de la Comisión de Turismo y Sociales. Himno Girón. Presupuesto, más o menos son unos 200 dólares. Vente con nuestro apoyo.